¿Qué es la osteoartrosis? La osteoartrosis es una enfermedad propia de las articulaciones sinoviales y que se caracteriza por la destrucción paulatina del cartílago articular y que va a generar limitación de los movimientos y en discapacidad. La osteoartrosis la padecen con más frecuencia las personas mayores de los 60 a 65 años y esto está asociado principalmente al uso y al paso del tiempo. Sin embargo, en las últimas fechas hemos encontrado un incremento en la presencia de la osteoartrosis en gente muy joven, entre los 25 a 35 años, y que se va asociado a lesiones traumáticas por el deporte, por accidentes automovilísticos o por traumatismos de alta energía. Las causas de la osteoartrosis pueden estar asociadas a procesos degenerativos, al paso del tiempo y a lesiones traumáticas. En general, lo que ocurre es que el cartílago articular se va desgastando y se va fibrosando, como podemos ver en este esquema, que es el esquema de una rodilla, en donde la parte blanca es la que debería de haberse conservado de manera normal y que por eventos traumáticos, fracturas o lesiones asociadas al deporte, van perdiendo su configuración. Los síntomas van siendo de manera progresiva, principalmente encontramos dolor con el movimiento, luego podemos encontrar dolor con las actividades físicas, de correr, de caminar, y posteriormente con actividades tan sencillas como levantarse de la cama o como, por ejemplo, desplazarse por espacios muy breves. Por supuesto que los dolores van asociados a la articulación que esté afectada. Cuando hablamos de rodilla, principalmente afectamos las capacidades de marcha, pero cuando hablamos de osteoartrosis en la extremidad superior, como por ejemplo en el hombro, podemos encontrar muchas limitaciones como para poder alcanzar objetos. Esto es, querer tomar cosas de la alacena, querer tomar un boleto cuando llegamos con el coche al estacionamiento, o incluso vestirnos como el hecho de ponernos un saco, ponernos una camisa o una blusa, vamos a encontrar mucha limitación funcional. El tratamiento para la osteoartrosis es un tratamiento que va por etapas. Las etapas van asociadas a la magnitud de la enfermedad y a la presencia de los síntomas. En forma general, el tratamiento va encaminado a el uso de medicamentos analgésicos, medicamentos desinflamatorios. Existen ahora en el mercado algunos medicamentos que se dedican a preservar la integridad del cartílago articular. No hay ningún medicamento que lo pueda regenerar. Sin embargo, estos pueden aliviar los síntomas y mantener la función del paciente. Sin embargo, cuando el proceso de enfermedad es un poquito más avanzado, tenemos otra serie de recursos como son inyecciones intraarticulares de derivados de esteroides o derivados de ácido hialurónico. Finalmente, algunos programas de rehabilitación combinados y la terapia física pueden ayudarnos a mantener la fuerza muscular, la elasticidad muscular y mantener el movimiento de las articulaciones. Finalmente, cuando estos tratamientos no funcionan al 100%, tenemos siempre el recurso de la cirugía. La cirugía consiste en la sustitución de estas superficies articulares dañadas y que en términos generales se llama sustitución protésica.